¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? ¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? El Deliberativo estamos de acuerdo con las declaraciones de Beatriz Fernández. Y efectivamente, es algo que, y tal como decía, yo ya te lo había comentado en alguna ocasión, yo creo que hay un menosprecio del Departamento Ejecutivo, del Intendente y de su equipo, por el Deliberativo, por la función y naturaleza que tiene el Deliberativo, y por cada uno de los concejales que tenemos como función legislar, esto es, tomar temas de preocupación de la ciudadanía, sectores productivos, o de la salud, de la educación, digo, de la índole que fuere, trabajarlos exhaustivamente, convocar a actores de la ciudadanía, y que entre otras cosas tiene, en los proyectos que se trabajan en el Deliberativo, uno de los pasos que muchas veces tiene, y está muy bien que así sea, es el paso por el Ejecutivo, porque por supuesto es una opinión que nos importa, y mucho. Lo que sucede es que se ha adquirido ya como una práctica corriente del Ejecutivo para con el Deliberativo, que cuando enviamos los proyectos de ordenanza, allí no vuelven más, es decir, hay una maniobra dilatoria, y realmente eso lo lamentamos mucho porque, yo te puedo poner algún ejemplo, de proyectos en los que he trabajado y mucho, y proyectos de otros bloques. Hace ya más de dos meses que enviamos al Ejecutivo, yo estuve aquí en tu programa hablando con Cecilia, el proyecto que declara la emergencia en violencia de género, emergencia social en materia de violencia de género, proyecto importantísimo, que trabajamos un montonazo hasta llegar a presentarlo, que lo fuimos consultando y agregando y quitando y enriqueciéndolo con organizaciones sociales, institucionales, desde el Juzgado de Familia a la Comisaría de la Mujer, desde el Foro de las Mujeres a la Asociación de Abogados, un trabajo bárbaro, que como digo, no fue un trabajo mío, sino justamente recoge lo de aquellos actores de todo el espectro que son los verdaderos protagonistas de la temática y vienen luchando contra ese flagelo que es la violencia de género. En el Consejo Deliberante fue directamente al Ejecutivo. Ni siquiera con un proyecto que tiene la carátula, la palabra emergencia, tuvieron en este caso la deferencia de decir, che, están hablando de emergencia, por más que lo compartan o no, pero tienen que entender que algunos representantes electos también por el voto popular consideramos que hay una situación de emergencia. ¿Tiene el mismo tratamiento un proyecto presentado, no sé, por el Frente para la Victoria que por el oficialismo? Mira, te pongo un ejemplo que fue un poco gracioso, porque digo gracioso porque se pudo corregir ahí sobre la marcha, en la misma sesión del Consejo Deliberante. Presentamos un proyecto de resolución dirigiéndonos a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y al Ministro de Transporte de la Nación por el tema del levantamiento del servicio del tren de Tandil-Constitución, hace un mes y medio atrás, o sea, hace dos o tres sesiones atrás del Consejo Deliberante, desde el Frente para la Victoria. Tomó estado legislativo cuando llegó a la Comisión de Transporte y dijo, mandemos a la Ejecutiva, fue a la Ejecutiva. Tres sesiones después, el concejal presidente de la Comisión de Transporte, Bayer, con quien tenemos una relación excelente, quiero decir, pero presenta un proyecto de la misma, similar, casi igual, y pide el tratamiento sobre tabla, es decir, que tome estado legislativo y se vote en la misma sesión. Y ahí salta María Eugenia Poume. Y ahí dijimos, pero si el mismo proyecto hace tres semanas atrás fue enviado al Ejecutivo y todavía no volvió, ¿por qué ese trato? ¿Y qué pasó ahí? No, bueno, entonces pasó a comisión, ahí dijeron, no, no, paren, tienen razón, es cierto, el de ustedes está hace tres semanas en el Ejecutivo, no podemos pedir tablas para tratar este que es igual, así que pasó a comisión y elaboramos un dictamen conjunto y en la última sesión del Consejo Deliberante, los 20 concejales aprobamos un proyecto de dictamen. Esta situación de, digamos, menoscabar o coartar la posibilidad de trabajo del Consejo Deliberante atenta, yo digo, no sólo contra aquellos que formamos parte de los espacios, los partidos que hoy integramos la oposición. En el bloque de concejales del radicalismo, además de contar con mayoría, lo cual ya debería ser una tranquilidad para ellos en ese sentido, porque en definitiva tienen la mayoría, que es un instrumento de la democracia, para hacerla valer, pero además tienen grandes concejales. Digo, hay cuadros políticos técnicos, políticos, un Marcos Nicolini, un José Luis Lavaroni, Matilde Vide, que proviene directamente de las filas de la juventud radical, con el ímpetu, y no quiero hacer diferencias, digo, nombro esos tres que particularmente, o al menos en lo personal, creo que son de verdad muy buenos representantes, muy buenos concejales. Ellos también ven menoscabada su posibilidad de hacer aportes, porque como las cosas van en piloto automático al Ejecutivo, a ver, el GEN, el partido GEN, para nombrar a otro partido, que de hecho no tiene representación institucional del Consejo Deliberante, utiliza un instrumento fenomenal que tenemos, como es la Banca 21, para presentar un proyecto para eliminar de Tandil las bolsas camisetas de polietileno, que te dan en la caja el supermercado. Proyecto fenomenal, muy bueno, chequeado, es decir, comprobado en términos de factibilidad, porque ya hay muchos municipios que han adoptado medidas similares, que es progresivo, que no es una locura un día para otro. Lo podríamos estar trabajando en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Producción, podríamos haber citado a los supermercadistas, podríamos haber citado a quienes fabrican bolsas de polietileno en nuestra ciudad, para ver si tiene incidencia o no, para sumar voces, aprender, y entre otras cosas enviarlo al Ejecutivo. No, se envió directo al Ejecutivo, no tuvimos más noticias. Cuando el expediente físicamente, no me quiero poner en burocrático, pero físicamente está en el Ejecutivo, el Consejo no puede seguirlo trabajando hasta que no lo tenga de vuelta. Lo mismo sucede con el acceso a la información pública. Vos te acordarás, Claudio, porque fue un poco llevado al paroxismo, como el ejemplo este de las dificultades para acceder a la información pública, lo que habrá sido cuando, en aquel entonces, Matías Ivale, creo que era, no me acuerdo si era jefe de gabinete o secretario de gobierno, y durante nueve meses, nueve meses, le pedimos por la vía institucional, a través del presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolic, en ocho ocasiones, reiteramos, que queríamos tener acceso a una fotocopia del pliego de licitación del balneario. Sí, señor. Nueve meses en los que no es que Rogelio Iparraguirre se ve imposibilitado de trabajar, sino que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, a quienes representamos, se ven imposibilitados de que los representemos, y representemos sus intereses. Entonces, y llama la atención, por último, me parece que es algo a destacar, como un proyecto político, que es el que encabeza el doctor Lunghi, que tiene evidentemente muchas cosas buenas y muy buenas, digo esto sobre todo porque además ha sido refrendado en cuatro ocasiones por el voto popular en las urnas, en la última con un acompañamiento en términos de votos muy importante, creo que fue el 55, el 56%, un intendente que cuenta con índices de aprobación y de imagen altísimos, ¿cómo no, con tanta potencia política, digamos, que tiene el doctor Lunghi, cómo no permite que aquellos de su propio partido, o que la ciudadanía misma tenga participación, tiene una relación muy remanida con todo aquello que implica participación? Es decir, yo le he dicho, la confianza que la ciudadanía tandilense le tiene a él, a él le cuesta retribuírsela a la ciudadanía. ¿Cuándo ocurre eso, más allá de las cuestiones formales, qué les plantean o qué les dicen a ustedes desde lo informal, concejales radicales, funcionarios, porque tendrán diálogo me imagino? Tenemos muchísimo diálogo, yo en lo particular con los concejales de todos los espacios políticos y por supuesto no es exclusión el radicalismo, más bien lo contrario, tengo una excelente relación, un diálogo permanente. A veces les toca vivir situaciones incómodas, asumen un compromiso como concejales de que tal proyecto, tal pedido de informes va a subir al legislativo, va a volver al poder deliberativo, y empeñan su palabra, digo esto porque ha pasado la semana pasada, no importa con quién, pero del oficialismo, una persona a la cual yo confío mucho en su palabra, un concejal, empeña su palabra, y luego sus propios compañeros, digamos, porque son radicales en definitiva, sus correligionarios, digamos, mejor dicho, no le permiten cumplir con la palabra empeñada, porque luego vuelven a pasar la semana y decís, vos me dijiste que esta semana iba a volver, y te miran, pobre, con una cara... ¿Te lo dejan solo ese concejal? Es llamativo, sobre todo porque, repito, no se trata de, no es una cuestión de tribuna, de que, ay, no me dejan trabajar a mí o a aquel, estamos hablando de un poder, del Estado, el deliberativo, el respeto a las instituciones no es algo para andar declamando, porque suena muy lindo en todos los discursos, realmente, la verdad que sí, suena muy lindo, pero es una construcción diaria, constante, es una práctica política, las instituciones se respetan a la medida que en el día a día se ejerce ese respeto por las instituciones, y la verdad es que hay un menosprecio y un menoscabo del rol y las posibilidades de trabajo del deliberativo en nuestra ciudad por parte del Departamento Ejecutivo. Y lo lamentamos, por supuesto, siempre apostamos y aspiramos a que cambie. No sé, llama la atención, yo hace todavía poco menos de tres años que estoy en el Consejo Liberante, pero hablo con mis padres, con mis colegas de distintos espacios, de distintos bloques, y no recuerdan haberse sentado con el Intendente alguna vez para discutir un proyecto. ¿El Intendente es de subir en algún momento, más allá de la apertura de las sesiones? Más allá de aquello que lo obliga la carta orgánica, que es estar presente en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liberante una vez al año, nunca más se lo ve al Intendente por el Consejo Liberante, ni cita a algún concejal para conocer más detalles de tal o cual proyecto. Yo digo, ningún proyecto de la oposición, no hablo del Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el PRO. No, ninguno, Claudio, desde que yo estoy en el Consejo, que no sea otorgar una distinción a un deportista, que implique en alguna medida alguna política pública o alguna erogación, ninguno ha sido aprobado. Una de dos, y esto lo puede decir la gente solamente, y lo dicen las urnas y tienen la posibilidad de decirlo cada dos años. O somos los diez concejales de oposición muy malos concejales, y trabajamos muy mal, y somos muy incapaces, al punto de que no vale la pena un solo proyecto. O el Departamento Ejecutivo, quien gobierna hoy en Tandil, está cerrado a la posibilidad de que aquellos que no integran su propio espacio no puedan hacerle aportes. Cuando nosotros proponemos, fue el primer proyecto, el 01 del 2013, cuando yo asumí, fue el primer expediente, la creación de la Comisión de Administración y Distribución de los fondos del Fondo de Financiamiento Educativo, que pasaron estos casi tres años, y se vio que es un problema serio, al punto que el jefe de gabinete dice, nos cuesta usar bien esa plata, por eso le sobraron 23 millones de pesos. Lo que estamos proponiendo es una comisión integrada por la propia comunidad educativa, plural, transversal y democrática, para darle al Intendente, al doctor Lunghi, mayor espalda, para que el Intendente pueda hacer un uso más efectivo, digo efectivo porque básicamente poder gastarlo, y que no sobre, habiendo las necesidades que hay, y más eficiente. Y no lo hizo porque provino de la oposición. Eso es una lástima para el conjunto de los tandirenses. Seguimos compartiendo este espacio con el concejal Rogelio Iparraguirre, que está con nosotros, y le habíamos preguntado, habíamos dejado como pregunta del bloque anterior, cómo veía esta cercanía de AUSA en el Frente Renovador. Bueno, ellos dicen que son todos peronistas. ¿Qué preguntita me hiciste? No, trato de no opinar sobre compañeros y otras personas que son grandes y van construyendo su destino, en definitiva. Yo puedo hablar del lugar donde me encuentro, que es el mismo lugar por el cual fui hace tres años en la boleta y el lugar por el cual me eligió la gente. Yo soy un convencido, con vos alguna vez lo discutimos, incluso porque creo que vos no estabas muy de acuerdo, que sobre todo en las elecciones locales, sacando la figura del intendente, pero cuando en una legislativa, vos sabés que se come la pantalla en la campaña, quién es el candidato o candidata a senadora nacional por la provincia, o si es una ejecutiva, el candidato a presidente, el candidato a gobernador, el candidato a intendente, y en la legislativa, sacando quienes encabezan las listas, cuando yo fui en segundo término, acompañando a Pablo Bossio, perdón, Pablo Bossio iba a decir... ¿Fue un lapsus? Estoy un poco distraído, perdón, fue un lapsus. No, no, no. Yo creo que la gente elige el proyecto político que representan esas listas, sinceramente. Yo no creo que la gente haya ido a buscar a Rogelio y para ir... Ahora recuerdo efectivamente el no estar de acuerdo. Tuvimos una discusión al respecto. Yo seguramente habré dicho, como sigo pensando, que la gente vota a la... que vota a nombres, vota a gente y no tanto el partido. Claro, pero ya te digo, la figura del intendente, sin lugar a dudas, la figura del presidente, del gobernador. Luego, yo creo que la gente elige el proyecto que representa esa boleta. No, lo digo, no quiero hacerme la falsa modesta. Pero, de verdad, yo no creo que en el porcentaje de votos que obtiene un espacio, no sé, en nuestro caso, que habíamos obtenido creo que el 26% en la elección en la que yo fui electo, en la legislativa del 2013, yo no creo que la mayoría de ese 26% haya ido a elegir a Pablo Bocio o a Rogelio y para reírme porque son buenos o porque son capaces o por lo que fuera. Sinceramente, yo creo que la mayoría, la mayoría de ese 26% fue al cuarto oscuro a buscar la boleta del Frente para la Victoria por lo que el Frente para la Victoria como proyecto político representaba. Sin lugar a dudas, una proporción que creo yo, ojo, no tengo la verdad revelada, es una opinión, creo que es minoritaria, eligió a Pablo Bocio, a Rogelio y a Paraguirre por las cualidades o características que podamos tener uno u otro o el resto de los que integraban la lista. Entonces, creo que eso hace que uno, para mí esa es una razón más, entre otras, no es la única, pero es una razón más para precisamente saber que uno se debe al respeto que tiene que tener por la soberanía popular. La soberanía popular se transfiere en las elecciones y el pueblo elige representantes para que hablen en su nombre y los elige por un proyecto político. Esta es una opinión que yo he tenido y que la he llevado a la práctica en mi militancia de los 16 años a esta parte. Que muchas veces a uno le sale muy cara. Lo hablamos fuera de cámara, Claudio. La coherencia en política a veces es un contrapeso si se toma la carrera política en términos individuales de la persona. No, mañana te podés sentar acá, que es un lugar donde te abren las puertas, en otro espacio, y capaz que te va mejor. Ahora, a diferenciar... Yo prefiero bancarme en la espalda lo que me tenga que bancar, pero sostener mi coherencia. Y sosteniendo la mía respecto a no estar de acuerdo en esto de los proyectos o las personas, entonces te pregunto ¿por qué lo buscan a AUSA como figura, como persona, si es que hay un proyecto suficientemente denso para que la gente pueda votarlo o no? Porque se busca nombre para los espacios políticos. Pero Néstor es un cuadro político. Bueno, pero por eso lo digo. Néstor fue rector de la Universidad Nacional del Centro, presidente de la SIN, senador, concejal, candidato a intendente. Actual funcionario de Conectar Igualdad. Actual director nacional de un programa dentro de lo que es Conectar Igualdad. A ver, es una persona con probada experiencia, probada capacidad. Yo, que no se entienda mis opiniones respecto de cómo uno lo que hace o deja de ser uno en la política, como una crítica personal, a la figura de Néstor, yo creo que realmente es un hombre a cualquier partido político le debe resultar atractiva la figura de Néstor. ¿Te han tentado y vos dijiste no, yo me quedo acá o no, nunca se ha animado? Sí, yo no lo tomo sinceramente tampoco como una tentación. Pero llamados has recibido. Sí, sí, uno recibe, digamos, pero ya te digo, a mí mis viejos me enseñaron algo que para mí es sagrado. Uno en la política tiene que tener una fuerte convicción. Uno elige la política como una vocación. No es una cosa más la política. Uno la hace porque tiene una gran vocación. Tiene que tener un costo también en la vida de uno. No puede ser que sea un privilegio la política. Tiene que tener un costo. Económico, porque uno mientras está haciendo la política no está pudiendo hacer otras cosas que tal vez con las que podría lograr un progreso personal, material. Y tiene que tener un costo en este sentido que te decía recién. Saber confrontar los momentos difíciles sin dejar de lado las convicciones. Por eso digo, para mí no llega a ser una tentación. Sí, te llama alguien porque tiene por ahí, porque alguien le ha hecho un buen comentario tuyo, tiene tal vez la idea de que uno podría sumar en tal o cual lugar. Pero bueno, es mi manera de verlo. Por eso te reitero, no es una crítica a Néstor o a cualquier otra persona. Estoy dando mi opinión. Sí creo que obviamente es atractivo para otros espacios políticos buscar figuras que además ya han pasado por procesos electorales, que tienen niveles de conocimiento muy altos. En fin, de cualquier modo eso está en la conciencia del propio Néstor y los integrantes del Frente Renovador. Bueno, mi opinión es esa. Te hago una pregunta, te pido una respuesta muy breve porque ya estamos pasados con el tiempo. Fondo Educativo, Binando, le comunicó, le dijo al Consejo Deliberante que se iba, que les iba a mandar un informe respecto a los, al famoso plazo fijo. Así es. Llegó el informe, no llegó, quedaron conformes. Va a ser muy cortito, no llegó, imagínate lo conformes que estamos. ¿Cuándo debería haber llegado? En sus palabras había dicho a los medios de comunicación, al Consejo no le comunicó nada en el transcurso de la semana pasada. Nosotros le hicimos el pedido de informe hace ya más de dos meses porque el jefe de gabinete delante de todos los consejeros escolares y de todos los concejales y del Secretario de Obras Públicas dijo, están en un plazo fijo para que no se desvaloricen con la inflación. Y le pedimos información que es la que cualquier padre de cualquier chico de una escuela de nuestra ciudad, cualquier directivo haría, que la pueden contestar en media carilla, Clavio. La fecha del plazo fijo con una copia del ticket original, en qué banco, en qué cuenta, qué intereses rinde y cuáles son los vencimientos. En cinco renglones lo contestan, pasaron dos meses y no lo pueden responder. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Rogelio Iparraguirre con nosotros, concejal del Frente Renovador. Perdón, hablando de... Para hablar de... Mirá. Hablando de tentaciones. Hablando de tentaciones. Mil disculpas. Del Frente para la Victoria, Rogelio. No sé, ¿será algún presagio? No lo sé. No. No creo. No apuistes ahí porque te va a ir mal. Conociéndolo a Rogelio, no creo. Pero bueno, me salió, sabés disculpar. Sí, yo dije Néstor, ¿cómo dije Néstor Bocio? Vos dijiste... Sí, algo así. Bueno, también fue un error, también sabrán disculpar. Gracias, Rogelio. Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria.